El jefe de Departamento de Seguridad Física de Pemex en el estado de Guanajuato fue asesinado en Salamanca, cuando iba a dejar a sus dos hijos a la escuela. La víctima fue atacada a balazos por los ocupantes de una motocicleta en el boulevard Las Oro Cárdenas y Bicentenario, a la altura del fraccionamiento cipreses. De acuerdo al reporte de autoridades, antes de las 7 de la mañana recibieron el reporte de varias detonaciones de arma de fuego. Elementos del mando único llegaron al sitio. Encontraron una camioneta gris marca Honda con placas del Estado de México. En el interior encontraron al conductor que ya había fallecido, identificado como Tadeo Alfonso Rocha de 45 años de edad. La puerta y los vidrios de este costado de la camioneta estaban dañados derivado de los impactos de arma de fuego. Además, en el suelo se localizaron varios casquillos percutidos de calibre 9 milímetros. El hijo de la víctima de 15 años de edad resultó lesionado de gravedad y su hija salió ilesa, solo con crisis nerviosa. El sitio quedó acordonado por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Más tarde arribaron varios elementos de seguridad física de la empresa productiva del Estado, así como integrantes del Ejército Mexicano para resguardar la zona. La investigación será traída por la Procuraduría General de la República, PGR, por tratarse del asesinato de un funcionario federal. Posteriormente, el cuerpo fue llevado al servicio médico forense en Irapuato para la necropsia de ley. Más tarde, el director general de Pemex, Carlos Treviño Medina, lamentó y condenó el asesinato del capitán Alfonso Rocha, mientras que el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, se negó a hablar del tema de seguridad. Con información e imágenes del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.